¡Eh! No sé cuánto me tardes No quiero contar todas las cosas que al final Sé que a ti ya no te asustan con mi nombre Y de seguro no escondes un suspiro si me ves Yo sé que a ti te está fallando la memoria Y a lo peor nuestra historia ya no juega ni un tal vez Pero si todo ya detiene ya no tendré más pesadillas Ni las palas, las rodillas por rogar ante tus pies Yo sé que tú sientes algo por mí Porque negra este amor y lo confirman Que lo confirmen nuestros besos Yo sé que tú no estás aquí por el dolor Si estoy muriendo por ti que me revivan tus besos Porque si tú no vas conmigo No se aprenda sin humo Y si se apaga la luna Y si se van las estrellas Y si se calla la música que me inventé por ella Tal vez se acabe esta noche, tal vez se borren sus huellas Tal vez termine esta historia de una bestia sin su bella Que me obliga a no dejarte, y no me deja olvidarte Y no me deja olvidarte, me duele lo que quiero